Hoy pudimos recuperar un 80% a Pizarro y realmente se notó cuando entró. Nos da pausa, es el cerebro de este equipo, nos da tranquilidad, pero previo al partido sabía que podía jugar esos minutos y a un 80%. Salívar todavía le falta, pero los muchachos que están participando en sus posiciones están bien, así que aprovechamos los que están bien y le damos confianza. Matías, buenas noches, Mario Valdés, Radio Rama y el informador. Preguntarte, parecía que te ibas al medio tiempo igual, como habías empezado, y de repente cae ese gol sobre el final de la primera mitad. ¿Cuál es tu discurso en ese medio tiempo? Porque el que anotaras un segundo gol, al menos en cuanto al objetivo, era anecdótico, lo importante era que Atlas no te anotara. ¿Cuál era, cómo cambia tu discurso, que quizá ya estabas preparando para un segundo tiempo donde había que buscar con todo el gol, cómo cambia tu discurso y cuál fue la prioridad para esa segunda mitad, si anotar o que no te anotaran? No, en principio por ahí el diálogo, más que un discurso, el diálogo es haciendo lectura de lo que fueron los primeros 45 minutos. Tuvimos la suerte de abrirlo sobre el final, el partido, pero el diálogo fue de seguir igual, no podíamos ni retrasarnos ni esperar. Y nosotros por lo general en el campeonato hicimos creo que una sola vez tres goles. Entonces había que cuidar el arco en cero, que es importante volver a tener nuestro arco en cero, e insistir con el juego y moviendo desde un sector al otro el balón porque sabíamos que íbamos a tener chance porque ellos ya habían cambiado su estrategia el primer tiempo y al quedar con cuatro atrás íbamos a encontrar los espacios que encontramos. Entonces la lectura fue esa.